¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos todos de nuevo. Hoy vamos a jugar, vamos a cantar y vamos a aprender muchas cosas nuevas. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Cómo amanecieron? Espero que todos estén muy bien en casa, ¿ok? ¿Qué les parece si cantamos la canción de Buenos Días? ¿Se acuerdan? Para saludarnos todos, ¿ok? Vamos a cantarla fuerte. Una, dos, tres. Buenos días, Lumi, ¿cómo estás? Muy bien. Y tus familiares, ¿cómo están? Muy bien. Seremos buenos amigos. Buenos días, Lumi, ¿cómo estás? Muy bien. ¡Bravo! A ver, quiero que me digan, ¿quién ya se bañó? ¿Quién ya se bañó? Levanta la mano y que ya se bañó hoy en la mañana o ayer en la noche antes de dormir. A ver, me voy a asomar. ¡Guau! ¡Qué limpios! Todos se bañaron. ¿Les parece si cantamos la canción de baño de regadera? Vamos a cantarla fuerte. Una, dos, tres. ¡Qué bonito juegan las gotitas de agua, las gotitas de agua de la regadera. Saltan por los hombros, juegan con el pelo y por todo el cuerpo. Van rueda que rueda, caen todas a un tiempo y me hacen gritar. ¡Ay! Trae esas gotitas que quieren jugar a bañarnos. ¡El pelo! ¡Todo el cuerpo! ¡Muy bien! Ahora enjuagarnos. Cierren los ojos para que no les caiga el champú, porque luego nos arden. ¡Muy bien! ¡Bravo! Ahora, ¿qué les parece si cantamos esta canción? Miren, está bien bonita. A ver si la escuchan. A ver quién la escucha. Vamos a ver. Es la de El Piquito. ¿Se acuerdan la de El Piquito? Vamos a cantarla fuerte. ¡Fuerte! Ese es el piquito de mi pajarito. Come, come, come. Ese es el piquito de mi pajarito. Come, come, come y se va. Los pajaritos que andan en el aire. Vuelan, 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 vuelan. Los pajaritos que andan en el cielo. Pica, 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 pica. Ese es el piquito de mi pajarito. Come, come, come. Ese es el piquito de mi pajarito. Come, come, come y se va. Vamos a volverla a cantar fuerte. ¡Listos con el piquito de mi pajarito! Come, come, come y se va. Los pajaritos que andan en el aire. Vuelan, 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 vuelan. Los pajaritos que andan en la tierra. Pica, 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 pica. Ese es el piquito de mi pajarito. Come, 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 come. Ese es el piquito de mi pajarito. Come, come, come y se va. ¡Bravo! A ver cuál sigue. A ver cuál sigue. Ese está bien padre. Adentro del agua vivía una rama. ¡Lluve! Sube, 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 sube. Afuera del agua vivía una rana. ¡Baja! ¡Sube, baja! Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, bájese acá. Adentro del agua vivía una rana. Que sube, 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 sube. Afuera del agua vivía una rana. Que baja, 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 baja. Sube, baja, sube, 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 sube. Afuera del agua vivía una rana. Que baja, 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 baja. Sube, baja. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, se cae. Dentro del agua vivía una rana. Que sube, 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 sube. Afuera del agua vivía una rana. Que baja, 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 baja. ¡Bravo! Ahora sigue la de la... A ver, la de la Tomasa, la de la Tortuga Tomasa. ¿Se acuerdan? Vamos a cantar. A ver, ahí va. Es esa. Ahí va, listos. Pónganse bien listos, ¿ok? Dos, tres. La Tortuga Tomasa viaja con su casa. Saca la cabeza y la vuelve a meter. Así, así, la saca así. Así, así, la saca así. Uno, dos, un, dos, tres. La Tortuga Tomasa viaja con su casa. Saca la cabeza y la vuelve a meter. Así, 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 la saca así. Así, así, la saca así. Así, 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 la saca así. Lo que vimos en el video anterior, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les platiqué del otoño? ¿Quién se acuerda qué pasa en el otoño? A ver, díganme, los quiero oír hasta acá. ¿Qué pasa en el otoño? Las hojitas de los árboles se caen. Fíjense, primero están en los árboles así verdes las hojitas. Luego se secan, se caen al suelo. Viene el viento y se la lleva. ¿Cantamos esa canción? Una, dos, tres. En otoño las hojitas de los árboles se caen. Viene el viento y se la lleva y se ponen a aplaudir. ¡Todos aplaudiendo en la casa! En otoño las hojitas de los árboles se caen. Viene el viento y se la lleva y se ponen a cibar. En otoño las hojitas de los árboles se caen. Viene el viento y se la lleva y se ponen a gritar. ¡Ay! En otoño las hojitas de los árboles se caen. Viene el viento y se la lleva y se ponen a cantar. Todos cantando. ¡Bravo! Muy bien. Que no se les olvide. Por eso les dejé aquí el tronco del árbol. Ya no tiene hojas, acuérdense. Porque estamos en el otoño y todas las hojitas están caídas. Se le están cayendo. ¿Verdad que sí? Bueno, que no se nos olvide que estamos en el otoño. Ahora, ¿qué les parece? Sí, vamos a jugar a algo. ¡Bien padre! Vamos a jugar a reconocer sonidos. ¿Ok? En esta ocasión vamos a reconocer sonidos de animales. Por ejemplo, si alguien tiene en la casa un perrito, ¿cómo es el perrito? ¡Bruf! ¡Bruf! O un gatito, ¿cómo hace? ¡Miau! ¡Miau! O un cochinito. Bueno, en la casa no, pero en el rancho, ¿cómo hacen los cochinitos? ¡Oim! 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 Y las vacas... ¡Muuu! Bueno, aquí yo traigo muchos sonidos. Ustedes los van a escuchar y me van a decir qué animalito es. ¿Ok? Miren, vamos a ver. Ya va a empezar. Pónganse bien listos. A ver, siéntense bien. Todos bien sentaditos. Vamos a escuchar los sonidos. ¡Listos! Lo voy a subir para que se oiga muy bien. Sonidos de animales. De animales. ¡Listos! Es un caballito. Muy bien. Otro animalito. ¿Ves? ¡Una gallina! Muy bien. Otro animalito. ¡Una gallina! 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 Perdón, es un elefante, lo voy a repetir el del elefante, si lo ven bien, es el elefante con su trompa y su colita, a ver cuál sigue, es una boca, ¿cómo hace? Muy bien, ¿cuál sigue? Es un borrego como este, miren, se los voy a volver a poner, miren, es un borredito, ¿cuál sigue? Es un cochino, un cochinito. Ahora, un perro, es un perrito, muy bien, ya se fue el perrito, ¿ahora qué sigue? Los que están en los charcos, es una rana. Ahora, ¿cuál sigue? Uy, este animalito es feroz. Es un león. Uy, me hongo su melena. ¿Cuál sigue? Ay, miren, este animal del mar. Es un delfín, ¿ya lo vieron? Es un delfín, muy bien. Bueno, todos nos dijeron perfecto, pero ahora, fíjense bien, los voy a volver a poner, pero yo no les voy a ayudar. Ahora, ustedes solitos desde casa, me voy a acercar un poquito, ustedes solitos desde casa me van a decir qué animalito es, ¿ok? listos, va a empezar. ¿Ya están listos en casa? Ok, va. Ahí va. Sonidos de animales. Escuchen. ¿Cuál es? Llegan en casa, ustedes solitos. Muy bien, yo no voy a decir nada más ustedes. ¿Cuál es? Muy bien, otro. Ustedes solitos. Lo están haciendo súper bien. Ahí viene otro. Nos da la leche. ¿Cuál es? No les estoy diciendo. El elefante. El elefante. Ay, ya les dije, perdón, no les voy a decir. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muy bien. Sigue otro. Algo otra vez. Algo otra vez. Muy bien. Sigue otro. Fales. ¿Cuál es? Ustedes solitos, digan en casa. Muy bien. Sigue otro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Salta. Viven los charcos. Es la rana. Sigue otro. Es una melena muy grande. Viven la selva. Muy bien. Sigue otro. Sigue otro. Vamos a ver cuál sigue. Ay, este a mí me gusta mucho. Vive en el mar. ¿Cuál es? Que les ayude mami si no saben. Es el delfín. ¡Bravo! Lo hicieron perfecto. Perfecto. Les voy a echar una porra porque lo hicieron muy bien. A la vio. 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 Los niños. Las niñas. Ra, ra, ra. Muy bien. Los felicito mucho porque todos supieron cuáles son los sonidos de los animales. En otra clase vamos a ver otros sonidos llanos de animales. Después les digo de qué. En otro video. ¿Ok? Los felicito mucho y quiero contar una canción con ustedes para despedirnos. ¿Sí? Vamos a cantar la de, voy a decir una rima, la de, ah, la del reloj. La canción del reloj. ¿Sí? Una. Saquen todos su reloj. Aquí está el reloj. Las mentiritas. Hoy se me olvidé. Se me olvidó. Lo dejé en la casa. Vamos a cantarla. Una, dos, tres. Son las doce, son las doce, vamos ya, vamos ya, vamos a casita, vamos a casita con mamá y papá. A descansar un rato más. Son las doce, son las doce, vamos ya, vamos ya, vamos a casita, vamos a casita con mamá y papá. Vamos a descansar un rato más. ¡Bravo! Nos vemos en la próxima. Les mando un besito a todos. ¿Ok? Les mando un besito a todos.